La idea de la elaboración de planes es algo que es parte constitutiva de una metodología mismo que es básicamente algo que es sencillamente un diálogo, un diálogo permanente. Porque nosotros no partimos del cero aquí, del punto cero. Había toda una historia. Si pensamos un punto de partida de aquí, de inicio de todo eso, nosotros nos reportamos por lo menos a los años 1930, con Mario de Andrade, con toda la reformulación de la concepción de la escuela en Brasil, ¿no? A donde se tenía la idea de también que la lectura es algo importante para la constitución de la ciudadanía. La idea de que nosotros podamos ser un país más justo, más interesante, que tenga una protagonización dentro del mundo, dentro de sí mismo, es algo que viene de muy lejos aquí en Brasil. Pero siempre de manera muy descontinuada. Las cosas no seguían. A cada gobierno se cambiaba y se empezaba nuevamente. Entonces, la idea del diálogo parte de algo que desde muchos fragmentos, digamos así, podemos hablar de mucha fragmentación de planes y de programas durante muchos años desde los años 1930. Entonces, el principio de la constitución meteorológica del plan fue analizar todo lo que ya se había hecho en un país. Las experiencias, o que había tenido un suceso realmente, o que fue algo muy efémero, que no pasó de una publicidad. Las experiencias de las escuelas, de las familias, de las comunidades, y todo esto dentro de una diversidad muy grande. Es totalmente diferente lo que se hace en los estados, en las provincias del sur y que se hace en el nordeste. No es solamente una distancia continental, pero también de lábitos, de colonización, de pueblos diferentes. Entonces, la idea fue justamente escuchar, en el primer momento, el pasado. Y a partir de esto, poner en la calle, poner en la escucha de estas personas, de la gente que realmente hace la lectura en país. O sea, los bibliotecarios, los maestros, las comunidades, y también los nuevos movimientos. Porque no se puede desconocer a los movimientos de la juventud en las grandes ciudades, por ejemplo, y sus formas de expresión. Aquí en São Paulo, de donde hoy hablamos, nosotros tenemos casi 150 movimientos en la periferia de las ciudades, de la ciudad, que se constituye hoy, que llamamos los saraos de literatura de la periferia, de las ciudades, de la ciudad que es muy fuerte, que tiene nuevos lenguajes, que trabajan con la formación poética, la formación literaria de la gente, en los bares, en la calle mismo. No es una palabra, una figuración, es justamente la calle mismo. Se reúne en las esquinas, se reúne en los bares de las esquinas, y hace la poesía y reúne mucha gente, 100, 200, 500 personas. Todo este movimiento que viene es del pasado, que viene de los grupos tradicionales que trabajan de manera formal en la formación de lectores. Y los nuevos agentes que vienen del movimiento social, fueron muy escuchados durante todo el tiempo de constitución del plan. Básicamente fue todo el segundo semestre del año 2005, y todo el año de 2006. Seguro que más de 200 reuniones presenciales por todo país pasamos por eso. Además, el primer texto del plan estaba a disposición en la internet para la consulta pública por internet. Hicimos muchas videoconferencias, haciendo una conferencia de la región nordeste con la región norte y después con la región sur, sudeste, hablando mucho con esto. Mismo después del plan aprobado en diciembre de 2006, el plan se creó en el website del Ministerio de Cultura para tener aportes, para tener toda una participación social a cualquier momento. Y asimismo, lo pasamos por tres conferencias nacionales de cultura, que por su vez, antes de realizar el evento de la conferencia final, pasamos por las que llamamos las pre-conferencias sectoriales, incluso de la área de literatura y de lectura. Y hicimos casi nuevamente, de manera presencial, escuchar a la gente, oír a la gente. El más interesante de todo esto es que justamente por la disposición inicial de escuchar, yo siempre hago un chiste cuando hablo con la gente que está haciendo ahora los planes municipales de libro y lectura, que más do que la boca necesitamos de las orillas en la elaboración del plan. Entonces, la idea fue justamente trabajar con esta diversidad y con todo eso, nos proporcionó un plan muy sólido. Y después de tres conferencias nacionales de cultura, de tenernos, no sé, no sé decir cuántas reuniones, yo mismo personalmente participé desde 2006, en todos esos años. Pero no tuvimos ni un aporte, ni una contribución que tenga acrecentado más de los cuatro ejes que ya hablamos. Esto fue algo muy importante, porque puede no ser el plan perfecto, pero seguro que es a donde nosotros logramos llegar. En elaboración, en concepción y aceptación. Porque no es solamente un plan concebido desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista racional, pero la gente está involucrada en él. No se trata más aquí de un plan que es un plan del gobierno o un plan de un grupo de personas que lo dice. Al revés, nosotros tenemos un plan que todos, la gente que está involucrada en la cuestión de la lectura, se siente autor de este plan. Se siente, tiene su autoría, se siente contemplada, se siente representada en el plan. Y es muy común hoy yo llegar a una región muy distante de São Paulo, de Brasilia, y mucha gente aislada, muchas ciudades que yo jamás ovi, siquiera el nombre, el llegar y encontrar a la gente con el caderno del plan en la mano y decir el nuestro plan. Esto es increíble, ¿no? Porque además con tanta gente en este país, con tanta diversidad, con tantas precariedades, hacer un plan que originado en 2006 y encontrar un niño de 15 años, 16 años, con el nuestro plan. Esto es fantástico. Yo creo que eso fue una metodología vencedora y que seguro que es algo que tiene mucho trabajo, que tiene una gran disposición democrática de escuchar, ¿no? Y que tiene también un trabajo, digamos, pedagógico de mucha educación, de incluso poner en la mesa la idea de que el plan, es un plan, parece sencillo, pero no es.